Un par de cornadas. La cornada no es profunda, doctor. Pero jodo, duele. Nada aquí en un árbol y pedrada, ¿no? Sí. Es que Brazato siempre deja huella, macho. Espectacular, Jorné. Mira, vamos a dar la vuelta. A la bestia. Increíble. Qué gran día hoy el Panticosa. Venga, Brazato, dame un abrazato. Ahora viene el campo de bombas, ¿no? Sí. El campo de bombas. ¡Vamos! 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 ¡Qué losa! ¡Wow! ¡Guau! ¡Buena! ¡Buena, Loren! ¡Buena! ¡Guau! Y seguimos Ay, friend, venlo, venlo Para creerlo Mira, mira, ahí el Foraturas El Foraturas Cuando lleguemos arriba te voy a dar un abrazo Digo, perdona Te voy a dar un abrazo Ahí tenemos enfrente el Foraturas Esto se está poniendo emocionante Valle de Tena ¿No has estado en el Valle de Tena? No, oh, qué pena ¿Tienes? Ese era el eslogan El eslogan ¡Olé! Bueno ¡Qué bueno! Piedritas, piedritas Pero... Ahí vamos Ahí vamos Sí, señor Aquí, pues lo que sea Ah, por esa losa Muy bueno, Loren Muy bueno Muy bueno Sí, señor Al lorito lo que hemos ciclado Y lo que viene aquí Auténtica pedería La locura No tiene cura Señores Lo que hemos hecho ahí Podemos descansar Me cago en el que tramo, tío Ahí, mira, enfrente Tenemos el Tablato Clásico De esquí de montaña El Tablato ¡Olé! Joder, que se indica que nos estamos currando, Loren ¡Ay, hostia! Espera, que lo voy a quitar Has movido mil kilos, Tron ¡Hostia, qué locura! Lo que has movido aquí La muralla china La muralla cochina Ahí tenemos Nuestro reto Ahí vamos Allí vamos Pues sí También toca infantería De marina Ojo, no se te vaya a escapar ahí un pedo malo Y... Y haya que cambiar el pañal Un poco de crossfit, ¿o qué? Ah, pa'l crossfit Ahí estamos, capitán Cuidado Ya vale Y... Ya era hora de estar... Ya era hora De dejar el sofá, ¿no? Venga Todo el día ahí sentados Todo el día largos Cuando al rabino Claro Venga, que luego nos quitaremos un peso de encima Sí, señor ¿Qué pasa? Que la Wild no se puede portear ¿Cómo que no se puede portear? Mira qué bonito ¡Qué bonito! Qué poca contaminación hay aquí Aquí tenemos el sobradero Mira, 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 mira Mira, 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 mira Brazato inferior ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Qué bueno! Aquí lo tenemos Ahora un poco de fotocall ¡Wow! Bueno Mira qué pasada ¡Ojo, eh! ¡Oh, my God! ¡Uy, que me mareo! ¡Que me mareo! ¡Uh! ¡Guan, blan, blan, blan! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Superior! ¡No, superior! ¡Superior! ¡Wiki, wiki! ¡Yvonne de Brazato! ¡Superior! Más natural el de abajo, eh ¡Qué más natural el de abajo! ¿Dónde estamos? En los brazatos, en el brazato ¡En los brazatos! ¡Ay, que me brazato! ¡Que me brazato! ¡Que me brazato! ¡Dame un brazato! ¡Vamos! ¡Un brazato! ¡Mira, mira, mira, mira! Bueno, la comedia, la comedia, la comedia ¡Utu, tu, 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 tu! ¡Guato, aguato, guato! Ahí Tenemos Picovacías Esto no me acuerdo cómo se llama Cago en 10 Ahí tenemos Esta presa que no nos gusta nada aquí los brazatos ahí tenemos el tablato bueno si eso es y ahí los foraturas y inferior que acabamos de venir ya estamos aquí otra vez como siempre haciendo el cabrito mira 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 aquí un poco de funambulims aquí hay buena poza madre mía con la calor que está haciendo en zaragoza y aquí se está bastante bien tampoco te pases en la luz de calor estamos estamos en la luz de calor cero grados por fin hemos salido que estábamos llevamos 15 días estábamos viendo el parte estamos viendo nada acampar a todo el mundo y haciendo el perro en verano en verano hay que aflojar pero bueno ya llegará el otoño y vendrá el buen tiempo hoy hemos sacado la carbonilla ahora ya veremos bajando nos vamos a comer una vaca con un to que buena chao 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 qué bueno no Ahí vamos, China-Chana. Estos tráficos tostados. Gracias, hasta luego. Hola. Todo. Buena. Buenisma. Ahí vamos con el jefe. ¿Esto lo ha asfaltado o qué? ¿Has asfaltado o qué? Ya vale, ya. ¡Hueva! ¡Traca, traca, traca! La rumba del traca, traca. La madre que me parió. ¡Uh! Aquí habrá huebras buenas. ¡Ja, ja! ¡Yoyoyoyoyoyoyopa! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Está lo escandalista! ¡Oh, me voy! ¡Ah! oh my god oh my god oh my god vaya esa mensa todo alicatado señora señora que llevamos el colchón a la puerta de su casa pero estamos locas estamos locas hostia que hay flow 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 ahí tenemos el monegro, el monegro, ah no el monegro, perdona mucho flow, mucho flow anda anda mira 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 mi gato hace, uy 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 ole 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 wow wow vale pues la de aquel hop vamos qué bueno acojonante muy bien qué bueno qué finura somos hasta finos a veces aquí que tenemos lavadoras microondas qué tipo de letra domésticos bueno, aquí hay diferentes qué bonito, qué bonito qué bonito qué bonito muy bueno, muy bueno muy bueno oye, qué maravilla ni una vaca oye, qué maravilla, ni una vaca fabuloso 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 muy bueno hola no se había visto qué bueno muy destroyer pero qué bonito es esto qué calzada va viva el 29 de marzo viva el 29 hola hola un poco de aire un poco de aire un poco de aire que esto es de senderista si nos matan oh, qué fino si quiere ya es fino ya, cabrón compañeros y compañeras llegando al balneario después de el gran terremoto que hemos sufrido en toda esta zona de grado 10 ahí lo tenemos yepa guau hola que frenamos buenas escadera para abajo venga yepa a qué cándale wey b jan Ande, ande, la marimón, nena. Yeah, yeah, yeah. Bueno, ¿qué es? Vamos a marcar las vidas por aquí. Por las alubias. Pobre animal. Bueno, otro día celebrando. Mira. Aquí en la Casa de la Piedra. Panty. House. Panellaria de Panty House. Sí, sí. Espectacular día, como siempre, ¿no? Sí. Pero, eh, ¿qué es lo que nos gusta? Nos gusta celebrarlo, disfrutarlo y, como menos, ir a mierda. Somos lo peor de lo peor. Guau. A ver, a ver ustedes. Salud. Papá. Papá, eh. Papá. Papá. Panty House. Pasó. Un ilegal. Elegal. Elegal. Gracias por ver el video.